Buenas tardes hermosas y buenas tardes hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, genial y fantástico. Espero que se encuentren súper, súper bien, chicos. Yes, today we are continuing with our class talking about means of transportation. Again, means of transportation. Los medios de, los medios de transporte. Yes, boys and girls, very, very, very good. Means of transportation, los medios de transporte. Today we have three more. Tengo tres más el día de hoy. Let's see the first. Vamos a ver el primero. What is it, boys and girls? What can you see in the picture? ¿Qué pueden observar en la imagen? Miss, I can see water. Puedo ver agua. Maybe it's the sea, el mar. This means of transportation. Este medio de transporte, ¿para dónde? In the sea. En el mar. Maybe, no? Yes, because I can see water here. Puedo ver agua aquí. What else? ¿Qué más? What can you see? ¿Qué pueden ver? Miss, this is like a boat. Es como un bote. And that's right, boys and girls. Es un bote en realidad. Miss, but you said, bote in English is boat. Usted mencionó que bote en inglés es boat. Yes, that's right. Está muy bien, chicos. But this is a little different. Este es un poco diferente. And you see when you go to the beach. Y ustedes lo ven cuando van a la playa. Yes. Yes or no? Yes. What is that? Es un bote, pero a motor. ¿No ven que ustedes cuando están en la playa ven que hay un medio de transporte, un bote parecido al normal, pero que va rapidísimo? ¿No? Yes or no? Sí, en el mar. Va rapidísimo. Va rapidísimo. Yes. Ese es un bote a motor. Yes. En inglés, we want to write it. Lo vamos a escribir. We are going to write it like this. Así. Motor boat. Recuerden que bote en inglés escribe boat. Entonces le vamos a escribir así. Motor boat. Así que se escribe. Se escribe. Motor boat. And how do you pronounce it? ¿Cómo lo pronunciamos? Very easy. Repeat after me. Motor boat. Excellent. Again. Motor boat. Boat. Never forget that. Nunca se lo olviden. Again. Motor boat. Excellent. Again, my beautiful boys and girls. Let's see the other. This is very famous. Muy famoso. And maybe you have to. Tal vez ustedes lo tienen. Yes. Where is that? Maybe you go with this to the park. Van con esto al parque, no? A pasear, to be relaxed, para relajarse un poquito. This is for child. This is for child. No es para los niños, for children. Para los niños. And maybe for young people too. What is that? Tienen que poner su piecito para después que vayan bajando o subiendo. Yes. Yes. No. No. Ese es un... In English and in Spanish is the same. En inglés y en español, chicos. Is the same. Es lo mismo. Se dice scooter. ¿Cómo se dice? Scooter. Excellent. Scooter. Así. Y así lo vamos a escribir porque esa es la pronunciación correcta. Pero se escribe... ¿Cómo se escribe? Ah, very good. It's different. Se escribe diferente. Lo vamos a escribir de esta manera. Empezamos con la letra S. With the S. Con la S. Esco-o-ter. Así se escribe. Es o esco-o-ter. Esco-o-ter. Vamos a eletrearlo, ¿ok, chicos? First in Spanish. Primero en español. S-C-W-O-T-E-R. Very good. S-C-W-O-T-E-R. T-E-R. Very good. Now in English. Ahora en inglés. Es. Repeat after me. S-C-W-O-T-E-R. Very good. Se escribe esco-o-ter. And how do you pronounce it? ¿Cómo lo pronunciamos? Very easy. You know it. Scooter. Excellent. Again. Scooter. Very easy, miss. Yes, that's very easy. One more time. Una vez más. Scooter. Scooter. It's the same. Scooter. Very good, boys and girls. Finally. Maybe you have to be careful with this. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Yes. This is a little dangerous. Es un poquito peligroso. But many people use it. Muchas personas lo usan. Yes. What is that? Miss, this is a boy. Yes, boys and girls. This is a boy. Es un niño. Pero, ¿qué está usando el niño? Ah. En español le decimos patineta, ¿no? También se le dice patineta. Yes. In English. Ah, miren acá. Escateboard. Se escribe así. Escateboard. Vamos a iletrearlo. S, K, A, T, E, B, O, A, R, y D. Very good. Escateboard. Ahora, en inglés. Ahora, en inglés. Es, K, A, T, E, B, O, A, R, y D. Very good. Knees. It's longer. It's long. It's largo. Yes, boys and girls. It's a little. Not bad. But it's okay. And how do you pronounce it? ¿Cómo lo pronunciamos? De esta manera. Repeat after me. Skateboard. Very easy, boys and girls. Again, practice. Skateboard. Very good. Again, we have to practice, practice, practice. Tenemos que practicar, chicos. Skateboard. Very good. One more time. Una vez más. Skateboard. Patrimeta en inglés. Skateboard. Excellent, my beautiful boys and girls. Now, we are going to practice again all the pronunciation. Vamos a practicar de nuevo la pronunciación, ¿ok? Repeat after me. Motobot. Again, motorboat. Excellent. The other. Scooter. Again, scooter. Excellent. Don't forget. No se olviden qué cosa. Ese tonito al final. Scooter. Very good. Finally, skateboard. Again, skateboard. Very, very good, my beautiful boys and girls. I know you did it. Excellent. Sé que lo han hecho. Excelente, chicos. Very good. Now, what do you have to do? Copy this in your notebooks. And don't forget to give me your pronunciation. No se olviden su pronunciación. I want to see you. Okay, chicos. Take care. And goodbye, beautiful boys and girls. Bye. 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 Bye.